los vídeos a la tercera parte de la gente ya estamos en los 3 yo voy a este nuevo 4 pero 5 ya sería casi en la última liga y es ya en esta línea tan altas es complicado pero qué pasó ¡Qué del corazón! No. ¿Quién es el suelo? ¿Quién es el suelo? ¡Yaú! No se volvió a ver si es un tarío. ¿No te acuerdo? No te acuerdo. Yo me acuerdo. ¿Cuál es? Yo creo que me acuerdo. Porque. ¿Cuál es? ¿Cuál es el cumpleaños? ¿Cuál es la capa? ¿Cuál es la capa? ¿Cuál es la capa? No, 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 no. Se va a bajar Darío está Ah, Darío está 9-4 Darío, ya va a empezar la partida ¿Dónde pongo a usarle? Darío, ya va a empezar Darío Darío Garza Darío 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 Darío, ya va a empezar Darío, no intento que subas Entonces vamos a entrar Porque estamos en las salidas altas Bueno, bueno, nosotros No queremos tener el depurado Esto va a haber el troll Darío Es que no te hagas el depurado Estos son los tres, darí están los cuatro Yo tengo el matchmaking O no, 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 no ¿Tapa? ¿O no? ¿Tapa? ¿Palo? Es que... No puedo Es una dentro, vamos No, 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 no Darío está con todas las malas No llegó a eso Templo tiene este vato. Darío, manda arriba. Manda arriba, Darío. ¿Concerto? No, no, no. Vela para abajo. Vela, la para arriba arriba. No, no, no. Bueno. ¿Mona? Pega, pega. No, 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 no hagas eso. No, 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 no. ¡Muyísimo! Vamos a matar al que te recuerda, Darío. Muy bien. Manda arriba. ¡Oh, Dios! ¡Muy fácil, está penal de llegarle! Darío, manda arriba. ¡Dale! ¡Muy fácil, está penal de llegarle! ¡Vale! ¡Alzame, abajo no me asigura, está! ¡Me lo paga! ¡Me lo pega, pega! ¡Muy arriba! ¡Sí, pega, pega! ¡Vamos! ¡4, 4! ¡Muy que manda arriba! ¡Manda un buen tiro al rival! ¡Muy que manda arriba! ¡Sí, le hubiera tirado bien! ¡Me lo atoparon! ¡Me lo atoparon otra vez! ¡Oh, Dios! ¡Ay, no! Darío, atopo eso. ¿No? ¡Sal, sal! ¡Darío, no! ¡Darío, no tenemos que meter esto! ¡Darío, metela! ¡Mete esto! ¡Vamos! ¡5, 5, 5, chido! ¡Mía, 9, segundo! ¡No podemos encajar con los Darío! ¡Mándala bien! ¡Mén, nos vemos! ¡Mén, nos vemos! ¡Vamos! ¡No, mate, no te puse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! bajamos, vamos a un recorrido, muy bien Marcia que iba a tocar piso ok, uno más y subo uno a cuatro, Dario, vamos oh, tengo diez fichas Dario, tengo tres fichas uno más y ya subo a los cinco Dario, tengo trece fichas ¿Cuál me compro? no, ya tengo el Lingo el Twister no me gusta ¿Puedes coparte? no, eso no no, no se lo el Fere con el Lingo es cómodo aquí no tengo el Fender pero no puedo pero no tengo el Fender no tengo el Fender no tengo el Fender ¡ahí está listo! te da una aquí no, no te da un dedo creo que hay un Teri encima vamos a ver si es voy a cancelar ya ha ido a esos chicos voy a cancelar ya ha ido a esos chicos ya ha ido a esos chicos no 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 me quise, no me quise 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 Ok, Garibor Venga, arriba Creo que con esta partida es lo que tu subes, no? Creo que si No Uy, no manches Bueno, bueno, tuve un mal asunto No, fue mal el pinche Perdón, perdón, fue mal el pinche Mira Ay, no Oh No No, 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 no Advanced Uy Si, 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 bueno Buenísima Vale Creo que tu me la tienes Yo no te la tengo que pasar a ti Ok, Dario, mando arriba Uy, sí, Dario Bueno Muy bien, muy bien Salgo Vamos Vamos Creo que vamos a llegar a los 4, increíble Sube arriba Buenísimo No, si Darío me acuerdo que va a subir a los 4, yo voy a subir a los 4 Pero donde juega ¿Bueno? Es bueno No sé cómo están en los 3 o 4 Claro, son muy buenos ¿Cuál saben estas decisiones? ¿Está jugando? Es que se vamos a jugar como vivo Sigue, sigue, sigue Buenísima Darío, yo me voy a quedar aquí, ¿vale? Tú sigue, perdón ¿Vas a subir? Ok, no, tranqui Darío Vamos a ganar por muchos roles Hay que estar tranquilos Aunque metan con Darío No creo que lo pueda Y yo creo que la van a tocar Ya sé Pero no creo que la van Yo voy a tocar, Darío Voy a volver a hacer Bueno Nah, yo tuviste un gol más fuerte Ahora sí, ya con eso es imposible Aparte, el mato se fue de ese Oh, bueno Oh, lo vayó Lo togaría esto Lo que meten gol, eh Oh, qué bueno parado ¿Qué lo meten, Darío? Deja los que levanten Ah, está Creo que Darío lleva 5 Creo que lleva 4 Creo, no sé Sí, creo que sí Yo llevo 5 y yo llevo así Ya Vamos a ir jugando porque tenemos bastante tiempo Nos quedan dos partidos más Y si vamos llegando, ¿sí? Oye, Darío Hay que ganar a fuerza de todos los partidos No, no, quítate, quítate Tú, llegarías Estás invitando Otra vez, Darío, no puede ser ¿Qué es ese niño? No sé, Darío Es que debe ser ¿De qué dice Epipodepipo? No, lo que yo te agrego es muy fácil, ¿ok? No, me voy a hacer tu número Te dibujaré el número Yo me... No, ok Tú, tú haces tu número, Rafael Yo sé mi número Yo no sé siempre Yo voy a hacer mi número, ¿vale? No, 4 Pero digo, ¿por qué se me metí una página? ¿4? No, esos son los míos Ya te lo vi A ver, si pon los dos tuyos No los digas No los digas No quiero ayudar Bueno, después de ser partidos Creo que vamos a jugar... Es que tenemos que jugar dos, ¿verdad? No, sí Ya te viste Espera, espera Voy, vaya rápido Venga hoy Hora, vaya rápido A lo mejor no me has perdido tantформas Hora No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y que bueno porque podemos no es un lugar de la patina pero bien y estoy subida aún hasta ir te dije y ya listo a ver a ver que me sepa esto es el sitio todavía está bien con el rechazo ni me salí estoy varios putos son los dos años por ciento y seis días a una parte entonces ya sé que el vídeo vaya a largo chicos pero me dice la pared de llegar a los 5 que había dejado ¿Dario? si te he dicho amante te preguntan por que hay un rango mas es porque Dario juega mas y el toca mejor vida y ojo va a la roca ni yo sin Dario Dario manda arriba manda arriba Dario concéntrate esta por tiempo depende mucho no no lo mucho como hizo eso ok tranquilo no me parece que queda 1 minuto 52 manda arriba manda un buen tiro arriba no va 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 vale esto va adentro vamos no se ven tan buenos Dario hay que aprovechar eso no se ven buenos Dario manda arriba buenisimo eso va vale salvo eso no 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 si 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 sigo confundiendo voy 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 mmm no doy mal oh no no hay que meterlo hay que meterlo ya ok manda un buen centro arriba al palo bro es que no buenisimo nooo no 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 ja no claro todo 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 ese todo si, 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 si ooo me dice buenisimo nooo será buena pero vea buenisima no se como trao pero buenisima ok, Dario si Dario que me trao otro Vario metela va un buenisimo ¡No, Darío, buenísima! ¡No, mira, mira! ¡Ah, se trajo! ¡Vamos de arriba! Si yo no entiendo este golpe, lo que había hecho ¡Ah! ¡No, no lo voy a hacer! ¡Oh! ¡No, todo, todo, ya! ¡Ay, no! Darío, defiende eso ¡Tú puedes! ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Pero no! Me hizo un fake y luego me llegó al otro lado Ok, vamos, tú puedes ¡Sí! 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 ¡No, no! ¿Cómo puede ser? ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo eso? Entonces, se puede Necesitamos que me damos un buen paseario ¡Sí! ¡No, bueno! ¡Buenísimo! ¡No, no, no! ¡Qué! ¡Buenos, no lo pegué! ¡Cobre, cobre! Darío, que ya me pucú, te llevo ¡Cobre, cobre! ¡Cobre, cobre! ¡Pero, peo, peo, peo! ¡Pero, peo, peo! ¡Pero, peo, peo! ¡Ah, ¿dónde? ¡Pero, peo, peo! ¡No, Darío! ¡Dario, peo! ¡No! ¡No, salvo, eso no es chiesto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí voy a hacer! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Fa' toda la defensa! ¡No, no, no, no! ¡Pero, peo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Era para ganar esta! ¡Porque no es un video chico!